Muy buenos días Ram, mi nombre es Leslie Chávez y mi nombre es Eileen González y bienvenidos a Ram TV. A días del cambio de reglas en la frontera, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció un operativo en El Paso, Texas, para expulsar a los inmigrantes que evadieron a las autoridades al ingresar de manera irregular. Precisamente en esta ciudad, cientos de personas acampan en las calles. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado culpable por cargos de abuso sexual el pasado martes. En la ciudad de Nueva York, un jurado falló en contra de Trump y favoreció a la escritora E. Jean Carroll, quien señaló que este le agredió sexualmente en un vestidor en 1990. Aún no hay sentencia o fianza declarada, pero sí deberá de pagar 5 millones de dólares en daños a la víctima. Ángeles Lakers vencieron este viernes 122 a 101 a los Golden State Warriors de Stephen Curry. Los campeones de la NBA, Leveron James alcanzó los 30 puntos por primera vez en estos playoffs, mientras Curry alcanzó 32 y estuvo demasiado solo para impedir esta rotunda eliminación de los Warriors. Hablando del juego de los Lakers, la modelo Kendall Jenner y el reggaetonero Bad Bunny fueron vistos en el reciente juego de los Lakers vs. los Golden State Warriors en primera fila. Desde hace semanas se ha rumorado que estas dos celebridades son pareja, así que este evento solo llevó a que los medios de comunicación y los fans fomentaran el rumor de un posible romance. The Weeknd ya no existe. El cantante canadiense volvió a usar su nombre de nacimiento en redes sociales, ya que en este lunes las cuentas de Twitter y Instagram se actualizaron para mostrar su nombre artístico. Rams, el lunes fue el recital Maudo Broadway de coro en el cual hubo presentaciones increíbles tanto en grupos como solos y duetos. El equipo de Ballroom y folclórico Aries acompañó a coro e interpretó el famoso musical galardonado por un premio Tony in the Heights. Nuestros bailarines y el coro de Maudo hicieron un excelente trabajo presentando su interpretación de este musical tan icónico. Esto fue todo por hoy, mi nombre es Aileen González y yo soy Leslie Chávez y esto fue RamsTV. Hasta luego. Los dos son al mismo tiempo. Sí, queda bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!